Y muy buenas gente, sed bienvenidos a este vuestro cubil y sed bienvenidos como no a Graf Report, que es la última actualización de Graf, que ya iba siendo hora porque se han tomado su tiempo, cosa que agradezco muchísimo a los desarrolladores que se tomen su tiempo para sacar este tipo de actualizaciones, porque ha sido un cambio, yo diría que bastante importante dentro del juego, es un cambio o una actualización que aparte de que le han cambiado el nombre, porque ahora ya es Graf Report, o sea es como renacido, ¿no? ¿Por qué? Pues que hay muchas cosas que han cambiado y para bien, creo yo, así que vamos a echarle un vistazo a ver que cositas han cambiado y si merece la pena el cambio. Bueno, ahora mismo la actualización pues tiene ciertos problemillas de optimización, pero bueno, ya sabéis, es una free access y poco a poco pues lo irán mejorando. Como veis, primeros cambios que vemos ya es a la hora de recolectar, nos sale la barra de lo que va quedando, etcétera, etcétera, y arriba tenemos los distintos ingredientes o materiales o recursos que podemos recolectar, ¿vale? Así que genial, vemos también que han cambiado el planeta, el planeta en el que aparecemos por primera vez, ¿no? Lo han cambiado, es un rollo más, es un planeta más parecido a la Tierra. Bueno, la interfaz ya por fin es el típico arrastrar, o sea, seleccionamos objeto, arrastramos el inventario, tenemos aquí nuestro personaje, a lo cual le podemos ahí poner pues el equipamiento y tal, y luego las habilidades, los trabajos, o sea, aquí es donde vamos a tener todo lo que antes teníamos que hacer con menús y esa historia, pues ahora es mucho más simple. Dos teclitas, uno para inventario y podemos ver al personaje y tal, o sea, que genial, así sí nos vamos entendiendo bien, esto es lo suyo. También decir que nada más salir, nada más salir en este mundo me han matado directamente, el servidor es decir que está lleno, cosa que para un juego multijugador es, diría que muy importante, así que nada más salir, pues no he hecho nada, simplemente me estaba quieto mirando el planeta y me han matado, o sea, que tenemos que tener, ojito ahora, ¿no? Recordad que siempre tenemos un modo, un jugador, ¿no? Siempre tenemos el modo un jugador para probar el juego tranquilamente sin que nos maten y tal, si no queremos que, ya sabéis, esos rajeos de, ¡ay, que me han matado! No, no hay que rajear, joder, es un juego PvP, o sea, si te matan pues te matan, ya está. Yo siempre saludo, pero bueno. Bueno, vamos a ver, más cositas. Como veis, bueno, vamos a ver si pillamos este bicho, ahí estamos. Ven para acá, ven, 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 ven. Bueno, veis que aparte en la interfaz, en la mano derecha, tenemos pues una especie como de objetivos, este ya lo teníamos antes, ¿no? Que es pues como una ayuda, ¿no? Que vamos cumpliendo esos objetivos y nos van dando pues experiencia y tal. Entonces también es una forma de ir subiendo nivel, ¿no? Y de ir aprendiendo un poquito las mecánicas. Joder, qué leche me ha pegado. Bueno, vamos a ver, a ver si me lo cargo. Que es que también yo, atacándole a uno de nivel, a ver si lo veo, ¿cuánto es? De nivel 5, es que, es que también estoy yo un poco pirado. Pero bueno, es cuestión de, mira, subimos el nivel, dos rasecitas. Como veis, el sistema, bueno, y ahora, ahí estamos. ¿Veis? Ahora nos aparece la mochila ahí del bicho, ¿no? La mochila, o los restos, digamos, que es el cubito, ese píxel ahí semi-colorido, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos que recoger las cosas que nos suelta. Entonces también está guay eso. No sé, a mí me gusta. Es otra sensación, ¿no? Uy, y aquí salgo por patas, evidentemente, porque no quiero enfrentarme a eso. También habéis podido escuchar también una especie de gong, ¿no? Vale, pues ese gong indica el evento, ¿no? Y el evento era pues precisamente estos bichos, ¿no? Estos bichos que hagan, este bicho aquí, que es una especie de nuevo T-Rex o algo así. Que son bichos de los nuevos, ¿no? Hay varios bichos nuevos, ¿no? O monstruos, llámalos como quieras. Y entonces, cuando hay un evento, pues suena ese gong, ¿no? Así que nada, vamos a ir cumpliendo los objetivos estos. Y vamos viendo, vamos viendo un poquito el mundo, ¿no? Ahí vamos. Estupendamente. Vamos a ir recolectando, por supuesto, porque ya sabéis cómo va esto, ¿no? Cuando, digamos, de fabricar, ahora mismo tenemos una mierda de recolector. Así que hay que ir mejorándolo rápidamente. Y bueno, ya sabéis, para subir nivel, aparte de cumplir los objetivos estos, pues ya sabéis que matando bichos, pillando recetas... Eso por ahora es igual, digamos, entre comillas. Habrá que ver un poco, porque ya os digo que esta mecánica es, no sé, a mí me resulta más llamativa... No es que sea algo novedoso, o sea, esto lo vemos en la mayoría de los juegos, ¿no? En supervivencia, ¿no? Este sistema, ¿no? Esta interfaz, este rollo, ¿no? Pero se agradece, se agradece verlo en Grab, porque yo creo que es una de las cosas que debería haber estado desde el principio. Un rollo así. Pero bueno, yo sabía que esto iba a terminar siendo así, así que paciencia, que para eso es un early access. Y para eso estamos aquí, para ir probándolo. Vamos a ir cumpliendo los objetivos. Vamos a fabricar la hoguera, que ahora como veis, pues le damos a la B, eso es exactamente igual. Nos aparece el menú de crafteo, entre comillas, y ahí pues nos salen los distintos objetos que podemos fabricar. Está todo clasificado por pestañitas, y vamos a fabricar pues para los objetivos. La armería ahora, vamos a ver si la ponemos aquí, seguramente. A ver, más cosas que nos hacen falta para los objetivos. El cuchillo, ahora como veis, nos dan de primeras lo que es la maza, y el cuchillo es mejor que la maza, ¿vale? Tiene su lógica, la verdad. Antes no tenía mucha lógica que lo primero que nos fabricásemos fuese una maza podrida, ¿no? Y teniendo un cuchillo, la verdad. Así que ahora pues tiene más lógica. Bien, lo siguiente es la pistola. Vale, es una pistola, pues... El diseño creo que también lo han cambiado, me parece a mí, pero bueno, no sé, está guay, está guay. Una punición, pillamos también una cajita, porque ya os digo que el hecho de que me hayan matado porque el servidor está lleno, entonces tienes más posibilidades de encontrarte con gente que te va a atacar, eso es así. O sea que... Eso sí, claro, porque estamos en un servidor PvP, estuvimos en un PvE, pues ya está. Vamos a fabricarnos la multiherramienta, la segunda. Entonces estas cosas prácticamente te las dan nada más de empezar, no tienes que conseguir las recetas, me refiero. Recetas que tienes que conseguir, pues eso es la puerta, el generador y ya pues progresivamente ya todo lo otro. Como veis no tenemos fabricación de... Lo diré, a ver, tenemos una fabricación básica, ¿no? Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Estoy fabricando las cosas conforme el orden, es que voy rápido y voy hablando y lo voy haciendo a la vez y entonces... Que no tenemos fabricar, no tenemos... ¿Esta calavera qué es? Ah, vale, esto es que creo que es por lo de antes. Antes me mataron y yo creo que ahora se... Pero en teoría debería de aparecerme en la cabeza, porque es un sombrero, es estético, pero bueno, da igual. Bueno, vamos a seguir fabricando los objetos, que son pues la armadura y así conseguimos la recompensa siguiente. Y lo que estaba diciendo, que primeramente las casas, ¿no? Lo que nos fabricamos de casa, pues ahora empezamos con lo básico, con madera y piedra. Entonces progresivamente vamos pillando las recetas, las otras, las de... Pues la casa esta que fabricamos de base siempre, la metálica, ¿no? Entonces de primeras pues empezamos con la madera y piedra. Y el apuntado y tal, pues está guay. No sé si lo han cambiado, pero bueno, a mí siempre es una cosa que siempre me ha gustado, así que nada. Seguimos con los objetivos primeros, que así pillamos recompensas, ya os digo. Y por ahora no estamos teniendo mucho problema. Debería de haberme alejado un poquito más, pero bueno, tampoco da igual. Vamos a ir fabricando aquí este síntoma. Ya os digo, aquí no me voy a quedar, esto va a ser pues la base para ir consiguiendo los objetivos, ¿no? Vale, pues vale, primero pues la madera esta, el marco, vale, vamos a ponerlo por aquí. Es que no sé, detrás de la piedra... Es que tampoco quiero estar tan a la vista, aunque bueno, estoy muy a la vista por este lado, ¿no? Por el lado izquierdo estoy vendido, pero bueno, da igual. Sí, total, yo aquí no me voy a quedar. Esto ya sabéis que, pues ya os digo que simplemente lo voy a fabricar para cumplir los objetivos y fuera, ¿no? Porque no voy a guardar ni crear baúles ni nada, ¿sabes? Porque es tontería. Ahora mismo hasta que no tengamos más recetas, más nivel y una recolectora más en condiciones, no me voy a poner a fabricarme una base grande aquí para quedarme, porque es tontería mantenerla, vamos. Porque no puedo directamente jugando solo, ¿eh? O sea, si jugamos con gente, pues es más fácil pillar rápidamente un generador, subirlo al máximo y crear eso. Intentar pillar el generador este de escudo para que no te rompan la base. Que no sé si eso habrá cambiado, pero vamos, por ahora todo sigue igual, solo es el cambio este general de la forma de jugar y ya está. Vamos a pillar lo que nos falta. A ver si no tenemos ningún percance. Bien, vamos a ver. Nos faltaba, vamos a ver, la bengala. La pistola de bengala, bien, ya la tenemos. Vale, bueno, pues la tenemos en el inventario, pero ya sabéis, se dispara sin... No la tenemos por qué poner en la barra de... En la hotbar, ¿vale? No la tenemos por qué tener en la barra de acción, ¿vale? Simplemente, ya sabéis que tenemos una configuración de teclas y por defecto lanzar la bengala es la F. Así que no hace falta que la pongamos en la barra de acción, simplemente nos vamos a algún lugar. Porque la siguiente, una de las cosas que nos piden es que la disparemos, ¿no? Así que vamos a dispararla... Bueno, tampoco, si da igual. Por aquí mismo, ¿qué más da? Tampoco no me quiero alejar... Pero tampoco quiero estar justo debajo de donde está mi appling, así que aquí mismo. Bueno, y la bengala, pues como veis, para allá va. ¿Veis? Hay muchas bolas de muerte, ¿eh? Es que ya os digo, que al estar el servidor lleno, pues la gente, pues... Yo siempre saludo. Si me atacan, ya reparto. Yo a mí no me gusta... Siguiente cosa, la puerta. Estupendo. Bien, bueno, pues ya tenemos la puerta. La habitación es enana. La verdad que las habitaciones de madera estaban chulas. No sé si llegué a enseñarlas en los vídeos anteriores. No los recuerdo, pero... Vamos, yo las fabriqué por ahí para verlas y tal. Y las veía por ahí. Pero están chulas, ¿no? No están mal. Vamos a ampliar esto un poquito, porque si tenemos que poner un generador para cumplir eso. Tampoco lo quiero poner. Aunque daría igual, ¿no? Pero bueno, nos faltan cositas. Vamos a recolectar y dejamos un poquito la base medio aquí. Vamos a ver. Este por aquí. Estupendo. Ahí. Y aquí pongo el generador. Que tampoco para que no se vea directamente a través de la puerta, ¿no? Lo ponemos aquí y está un poquito más escondido, entre comillas, ¿eh? Así que vamos a ponerlo por aquí. Aquí mismo. Estupendo. Ahí. Y ahora el generador. Ah, vale. Pues le tienen un huequito y le ponemos ahí la madera, ¿no? Perfecto. Y ya está prendido y ya está. Ah, pues vale. Genial. Pues ya está. Estupendo. Siguiente cosa. Una caja y encontrar una cueva. Bien. Vamos a... Es que quiero... Es que quiero ampliar un poquito esto. También quiero ver cómo funciona. Vamos a upgradearlo. Vamos a mejorarlo porque... A ver cuánto dura. Que yo creo que esto será igual, ¿no? Igual que la otra vez. Que lo vas mejorando. Ah, vale. Aquí están las horas que te pone. Bueno, pues ya está. Lo dejamos así por ahora. Ya está. No más da. Si tampoco... Si lo pueden romper la casa. Así que nada. Vamos a buscar una cueva. Me he venido para esta cueva porque estaba más lejos y estoy viendo por ahí más gente de la cuenta. En fin. Veremos a ver si no la he cagado. Bueno, otra cosa a cambiar es que... Diferente es que ahora la cueva no se ve brillante. Bueno. Ahora para... No sé si es que todavía no está puesto o algo, pero bueno. Ahora mismo no brillan las entradas de la cueva. Cosa que está guay porque así ya tienes que mirar más la brújula que tienes abajo. Bueno, y aquí hay gente. Aquí hay gente. Bueno, vamos a ver. Yo os digo que a mí me gusta tomármelo con calma. Yo os saludo y yo no quiero... Yo no quiero pelear. Ahí estamos. Vale, por ahora parece que esta gente está a lo suyo y yo voy a lo mío. Aquí no pasa nada, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Vale, bien. Bien, podemos seguir, ¿no? Bien, bueno. Aquí hay otros dos. Bueno. Saludamos también. Eh, 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 eh. ¡Que no me pegue! Ah, vale, sí. Pues toma. Tengo una amiguita. Toma. Venga. ¡Hala! ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 Anda. Vete a tomar por saco, hombre. Venga ya, hombre. Anda ya. Mira que esos rajeos de... ¡Ay, que me han matado! No, no hay que rajear. Joder, es un juego PvP. De verdad, es que... Me da igual, ¿no? O sea, ya os digo que... Pero me da por saco. Joder. No te he hecho nada y me pegas. Y además has venido por mí. Yo... La primera... El primer golpe digo... Bueno, lo mismo es que me ha dado sin querer, ¿no? Pero... Pero joder, después es que me ha seguido, tío. Que yo no le iba a pegar. Así que anda ya, hombre. No es más que tenía la pistola, aunque bueno. Bueno, y esto que me sigue son calaveras, perdón, que te salen cuando matas a otro jugador, ¿no? Se te ponen por encima y ya está. Se te acompaña y eso indica claramente que han matado a otros jugadores. En fin. Bueno, vamos a seguir. Es que... Mira que yo... Mira que yo soy de buen rollo. O sea, que a mí me gusta... Ya vienen estos. Bueno, a ver si esta gente es buena gente. A ver. Hola. Venga, 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 venga. Peleando, ¿no? Pues ya está, venga. Ala, ala, venga. Toma, toma. Mierda, 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 mierda. Es que no me he preparado la barra. Mierda. Y esto me está estuneando, que ahora son dos. Toma. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. Ah, mira. Ahora creo que me sale ya también el sombrero este de la calavera. Bueno. Pues ya está. Así damos más miedo, ¿no? Bueno, pues ya está. Está visto que la gente, pues... Si son dos y van en grupo, te van a intentar atacar. Así que me voy a crear más munición. Y nada, pues... Esas tenemos, ¿no? A ver qué. No puedo, no puedo. Joder. Y no puedo. Me hace falta... Vale, tengo que crearme también un deste para crear... O matar bichos o crearme una fábrica... O sea, una fábrica. Una máquina de estas que te crea organics para crearme, pues eso, raciones para curarme y toda esa mierda. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. La verdad que es que mola. O sea, mola. Mola. A mí me gusta... Me gusta esa sensación. Si no, no estaría en un servidor PvP, ¿no? Y jugar solo tiene también su gracia, ¿no? Porque también te lo tienes que currar un poquito más, ¿no? Ya os digo, esto entre más gente, pues... Evidentemente... Vas en grupo, pues... Tienes la de ganar contra uno. A menos que ese uno, pues tenga un poquito más nivel y esas cositas. Bueno, pues yo voy a ir así. Me voy a preparar en condiciones. Voy a subir nivel. Voy a recolectar cosas. Y voy a ver las cositas y las recetas que me sueltan. Y a ver si me puedo preparar bien para... Para hacer incursiones en cuevas o no encontrarme con nadie y que la gente vaya de buen rollo o algo, no sé. Así que vamos a seguir matando bichitos por aquí a ver si nos sueltan. Pues recetas... Ya sabéis cómo va. El rollo de... Pues más cosas, mira, ¿ves? Subimos nivel, pillamos recetas y pa'lante. Mira el baúl. Ya os digo, no me pienso quedar en esa base. Así que no me preocupa que me den... O sea, que me den recetas y tal, pero que yo no me voy a fabricar el baúl. Ni me voy a... Yo digo que no me voy a quedar en esa base. Que mi intención... Ya sabéis que nunca es bueno que os quedéis en la zona primera, evidentemente. Ni siquiera pues en la zona esta. Porque si el juego sigue igual, evidentemente debemos tener una isla de niveles superiores. Cosa que no lo sé hasta que no avancemos. No sé si eso sigue así. Y entonces, claro, es en esa isla donde deberíamos tener la base. No aquí, evidentemente. Así que, ya os digo, esta base va a ser provisional. Si me la rompe, pues me la rompen. Da igual. Yo voy a... Ya sabéis, los primeros compases en este juego, ya sabéis cuáles son. Eso por ahora no ha cambiado porque además es todo beneficioso. Matar bichos, subir nivel, conseguir recetas. Y después ir fabricándonos pues herramientas y cosas para poder pensar ya en fabricarte un lugar para quedarte. O sea, como ya sabéis que podemos fabricar pues la armería y todas esas cosas en cualquier lugar. Vamos fabricando conforme nos va a hacer falta, evidentemente. Si no, no las destruyen o no se destruyen solas durante el tiempo. Porque si no las tenemos protegidas se van deteriorando y al final desaparecen. Así que yo voy a seguir con el tema este de matar bichos, subir nivel, conseguir cosas y ver las cositas que vamos encontrando, ¿no? Y ver cómo ha cambiado. Pero ya os digo, mis primeras impresiones, aparte de la poquita optimización que tiene, pero que ya yo seguramente yo tengo mucha fe en esta gente y yo sé que le van a dar un vuelco de optimización de aquí a poquito. Eso seguro, vamos, porque tiene muy buena pinta la actualización. Ha sido un cambio, un soplo de aire fresco total al juego porque le venía haciendo falta. También ahora está en oferta en las rebajas de Steam de Halloween. Así que yo creo que eso va a incrementar el número de jugadores. Y yo os digo que el servidor está lleno y los servidores que yo he visto están llenos también. Así que hay mucha gente, hay mucha competitividad. Si queréis jugar en PvE, jugáis en PvE. Y si queréis jugar en PvP, jugáis en PvE. Así que, o podéis jugar solo y aprendéis cómo va el tema. Eso ya a disposición vuestra. Y o jugar con colegas, evidentemente. O jugar y encontrar colegas. Y jugar todos juntos. Todos amigos. Bien, también estaría genial. Así que nada, vamos a llegar por aquí el vídeo. Y yo os digo que muy buena pinta y seguiremos explorando el mundo de Graf, como no. Y avanzando para ver todas las cosas que tiene, ¿no? Y que poco a poco va ofreciendo. Y yo os digo que tiene muy buena pinta. Así que nada, lo dicho. Lo dejamos por aquí. ¡Hasta luego, chicos!